Hola a todos, a un nuevo beat del día Les quiero mostrar Mi tenida Para el día de hoy Tengo mi ceremonia de certificación De la cosa del colegio de ayudantes Así que tenia que ir pseudo formal Y dije, oh no quiero ir formal Porque no existe como un pseudo formal Así que necesito el vestidito que me compre Pero quiero mostrarle Lo kawaii Que es mi tenida Tiene que mostrarle con el espejo ¿Dónde dejo la cámara? Pucha, podría haberla tenido en el trípode A ver Voy a ir acá Tengo un muy Muy enredado en el baño Más o menos, sí Tengo un barra en el baño Pero podría meterlo en el baño Sí, eso puede ser A ver Ya tengo un poquito Y ya Tengo un poquito El Tengo un poquito Quedó mi vestido Esperate Quedó un chumito Mi vestido Kawais Voy a Esperate No puedo hacer todo con una mano Me enredo Ah, no sé Cómo dejarlo Están chumis Ahí sí Puedo Apuntar Ahí está Creo que vean Un vestido Que tiene Un detalle Kawais Por eso lo compré Se ve hermoso Ese detalle Que está ahí Sí, se ve Sombra Maldita son Y sí Es Kawai Y Es como pseudo formal Y voy a servir Como para Este tipo de ocasiones Y mis chalitas Que tienen cintita Kawai Siempre toda mi chalita Tiene cintita Ahí hay No sé Será Y Cha-cha-chan Que eso me gustó Mi hat Es un hat Lindo Hermoso Que me compré Entonces Me veo Hiper mega Hiper mega Niña De otra parte No se ve mucho Como tiene Hats Y es Híper guay Porque es negro Negro Y con los zapatos Negros Se ven Como De aquí Mira En la Trabaja La luz Me juego En contra Aquí Tengo Tal vez Una luz Aparece Y una luz Así que nos vemos Después Seguiré Y ganando Por aquí Por aquí No Tranquilo Ven Right Me En contra Híper ¡Gracias! 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 Se me paró porque estaba viéndole las pechugas a la mano. La grabación. ¿No es cierto? Sí, y vamos a ir a... a ver cómo está. Ese es el andante. El andante de abajo. El niño. Segúntele cómo buscó ayer. ¿Qué le quería contar? Sacamos muchas fotos. Le voy a subir alguna foto que sacó Boris. Las que salieron mejor en este video. No. Estoy cansada. Estoy cansada. ¡Estoy cansada! Estamos comiendo en el centro. Estoy mejor. No. ¿Y yo? ¿Conejo gato? ¿Conejo gato? ¿De verdad son conejo gato? No sé. Internet miente. No le crean. Quiero saber que soy un horóscopo chino. Alguien me debe responder. Y como de repente salen gato y de repente salen conejo. Así que no sé que soy yo. ¿Van a ir a contar? Sí. Estaba a interceptar. Y se ve Kaaway. La majo. Y estamos aquí en esta tienda. Escuchan, se me corta caleta la grabación porque está en full y mega HD Extreme Pro. Tengo que cambiarle la memoria. Esto miente. ¿Qué dice que eres? Deberían encontrar parejas en abril y mayo En abril y mayo? Era el año pasado, no pasó nada El año pasado deberían encontrar parejas Tienes que hacer taxa por ahí No, por favor Tienes que hacer taxa por ahí La persona lloga en la expresión Pero yo salgo No es pequeño, no le da la respuesta Viste Boris? No Tiene que salir de casa los consejos de la Majo Y esa niña no más No más No más Esa niña no No sé si le va a hacer el policía y no No, gracias No más Niña no Boris no Puta no sale niña Es como... Estos rato llegues que es Boris no Boris no se ve De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Espero que no se me corte la grabación porque cada rato se me corta HD HD Boris Va a un bar ahora, ¿cierto Boris? A un bal A un bal ¿A un bal eso sí? ¿Qué es un bal? Un bal Un bal ¿Qué es un bal? Tengo que como que agacharlo ¿Qué es un bal? 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 Pero igual tengo que agachar la cámara No La Majo se ha ganado unas nuevas zapatillas Sí Ahora vamos en busca de helado a las 11 de la noche Y esperemos que haya algo abierto Vamos a comer Es que los juegos hasta tan tarde posible Pero creo que nos vamos a mirar a la hora Vamos a mirar a dar la hora A la gente le decimos Son las Oye Son chistes No entendí No entendió Ya fue peor Que los juegos no entendieron Y yo ya te entiendo Vamos a dar la hora Vamos a dar la hora Vamos a dar la hora Ya entonces si ustedes no entendieron con la doble explicación Ya están a un nivel Más chicos que los bajos Significa que miden un metro cincuenta ¿Cuánto mides bajo? Uno cincuenta y ocho Uno cincuenta y ocho Uno cincuenta y ocho Levanten la mano quien mide más que los bajos Eh 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 Tú no cuentas Tú no Tú No cuentas mucho Sí Eh 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 Y eso Veamos si nos va bien con el helado Si no Va a ser el último clip El último clip de la noche El último clip de la noche El último clip de la noche Sí Cada vez en menos Ya los chicos tienen un dilema De que dicen que me echaron más helado a mí Completamente Sí Miren con Maren Y eso que yo no tengo acuerdo Debería notarse mal helado Y no tiene nada Yo no veo ni una diferencia Vamos a ver que piensas No veo ni una diferencia Te deforme Te deforme Te tiene ni nada Te tiene que estar lleno Se queda Esto es tiramisú Ese es Nutella Nutella Frutos del bosque Frutos del bosque Frutos del bosque Quiero que vean como se ve hermoso A ver Lo hago raro porque No se lo tiene Que vaya se ve la raja El adorno Navideño Navidad 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 Y además cuando estoy echando como ese helado ¿No te da? No, porque lo está sacando con su cuchara No, tú no, porque eres hombre Tiene como alcohol ¿Alcohol? ¿Te parece que hay alcohol? Es café Sí, es como el limón así, café Y cosas Ay, me odia Ay, me odia No, ahí sí No me lo puedo comer Ay, me odia Así que ahora si que... ¿Dónde le mi agua? Ahora si que si no... ¡Pero es doyle, es débil! Esa la adoración Pero antes nunca hacía eso ¡Sí po! ¿Y que la cabeza se me hace? ¿Está aprendiendo? No lo veo en el aire Sí po ¿No la verdad? Así que ahora si Que nos vamos a despedir realmente Del video del día de hoy Sí que di chau majos ¿Y que les dijo antes? A Tridentum A todos los niñitos los quiero mucho Chao, nos vemos en un buen tiempo Mañana Ah, de menos que nos queda mañana ¿Ya mañana o no? Moris Los odio a todos, y a todos por igual Gracias ¿Están simpáticos, cierto? Sí, simpáticos